Y muy bien, se estuvo bienvenidos a la siguiente edición de What's Dog, seguimos jugando esto, en donde lo dejamos inmediatamente. Debo llegar por acá. Entra. Entra por la zona del universo central. Debo. Veamos qué puedo hacer con esta cámara. Muy bien. Veamos por acá. De aquí por acá. Ese compadre no sabe que pasó. Ya. Vamos por la cámara de acá. Ahora, investiguemos. Tenemos a este tipo, a ese de allá. ¿Y cuál es el objetivo? Debo de llegar allá, ¿no es cierto? Conectado con clave. Código accesible. Ya. Ese tipo de ahí, espérate. Ese tipo que... No, espera. Acá. Ese ahí lo puedo explotar. ¿Qué puedo hacer acá? Podría crear una distracción. Ya tengo tres cebos. Parece una avería corriente. Muy bien. ¿Debloquea esta cosa ahí? Opa Ese tipo va a billar No deberías estar aquí Wait, wait, wait Cuerda Bien Carga Bien 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 Buenísima Veamos que tiene esos tipos Ya tengo esta arma ¿Qué tenía ese auto? De especial Nada ¿Dónde voy a llegar acá? Eso No sé cómo me colé Pero buena onda Estoy adentro Estoy en el edificio ¿Ves lo que hay delante? El trazado muestra una plaza interior abierta Y más guardias, sin duda Ah, esos hackeos que te cargué en el teléfono Es una buena distracción Puedes alterar el equipo de cualquier guardia de ahí ¿Equipo como qué? De todo Sus móviles Auriculares Explosivos Hoy en día Hoy en día cualquier cosa funciona con chips Vale Lo intentaré ¿Puedes analizar las oficinas? Búscame un portátil sin seguridad Tengo a uno Bradley Coughlin Oh no Es director de seguridad Pues claro que En cuanto acceda actúa rápido Rastrea al autor de la llamada y sal La seguridad no tardará en detectar la intrusión No te preocupes por mí Debo localizar un guardia con código de acceso Hay una cámara Perfecto Hay otra cámara por allá Hay un guardia de seguridad Hay una cámara por allá Ese tipo Otro guardia No tiene acceso a seguridad Vamos arriba Veamos Ese tipo Puede pedir refuerzos Hay una cámara aquí ¿Se lo han dado? ¡Me han dado el trabajo! Así que tengo una plaza de aparcamiento fuera de los laboratorios X de Bloom Miles de millones de dólares Ciencia loca Bueno, ciencia normal Pero aún así A saber en qué cosas flipantes voy a trabajar Aún tengo que firmar un montón de papelero de confidencialidad Pero ya contaré cuando termine Sí, 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 sí ¿Y quién más tiene acceso aquí o algo por el estilo? Este tipo de afuera no puedo Hace poco viajó México México lindo y querido Un besito sonoro Nada más por acá Aquí hay una cámara Ese tipo tiene Y aquí hay el punto para acceder a la port Y aquí hay el punto Ya Ese guardia de arriba tenía acceso ¿No es cierto? A ver La cámara por acá Debo subir arriba Donde había una visión para poder subir arriba El de por acá, a ver Acá había una seguridad Ahí Ese tipo tenía cámara El tipo que viene para acá Desde aquí lo puedo hackear esto ¡Listo! Muy bien Desbloquea este Ahora para acá Aquí Perfecto Ya Acá Aquí Ahí Ese aquí Eeeh Ahí No, porque está llegando la señal acá Perfecto Pero tiene que llegar en ambos Ambos lados O sea, ahí está llegando bien esta weá Entre comillas Muy bien Está dando vueltas en conjunto Por así decirse Pero no está llegando acá la weá Esto está bien Va de aquí a aquí Esto también está bien Va de ahí a ahí ¿Qué weá? No sé por qué Espérate El código da De ahí a ahí Ahí a ahí Y ese llega ahí arriba De la Ya No sé qué mierda Bueno, buenas tardes En serio te lo digo No es un simple anuncio Me tapa toda la vista Como un enorme ojo de mierda Prueba a trabajar con esa cosa mirándote Chitado por un maltrato animal ¿Qué quiero? Quiero poner una reclamación Mierda Se ha metido un hacker Jotter acordonada del edificio Encontrado Fuck Bien, ya estás dentro ¿Puedes ver al de la llamada? Lo estoy buscando Cali Viene la policía Tienen escáneres nuevos Y es difícil librarse de ellos Tienes que salir de ahí Estoy haciendo lo que puedo La policía me busca No puedo desaparecer así ¿Sabe Ted sé cómo inhibir sus escáneres? Espera Creo que sí Aquí está Te lo envío ahora Usa Cortes señales Para detener la detección del escáner En el CTOS Durante un breve periodo de tiempo Te rompí las peticiones de refuerzo Tengo que seleccionarla En el CTOS A ver la puerta Eso Sale, 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 sale Salí El que haces aquí en esta wea salvado sale está bajando 80% sale el radar por la reputa buena 30% logré escapar y de buen éxito también la canción nuevo punto de habilidad no tengo suficiente todavía vamos a esperar o quizás no que hace esto simule suma la ciudad a la oscuridad para sembrar el caos ayudo a todos a todos esos que jizgas agarran energía para la ciudad aviso pueden saltar chispas lo que por otro lado es una pasada buenísima nos fuimos ya encontraste al de la llamada estoy harto de buscarlo lo tengo su llamada se hizo desde un apartamento del loop por fin ten cuidado Aiden por la forma en que rebotó su señal creo que quiere que lo encuentres la verdad es que no quiero decepcionarlo muy bien vamos por el entonces donde está el mapa muéstrame y tengo que ir para ahora no es cierto vamos vamos para caballero seguimiento en línea para saltar contrato esperemos que se inicie veamos veamos si funciona es que he tenido mala cuidad con estos contratos en línea así que vamos a intentar de nuevo saquemos plata en el cajero ¿qué les parece? dinero en efectivo algo sucedió como que se pegó el juego ojalá que eso signifique que cargue el el asunto en algún momento esperemos que cargue los volardos sigamos caminando o sea yéndose a un del lugar que supuestamente era por si esta hueá no funcionaba perdona señora no era mi intención que usara su error no pasa nada estoy andando por la calle ¿qué te crees? cuenta bancaria y tengo que estar en el trabajo en 30 minutos a ver no sé voy a llamar a Jason a ver si puede llevarme sofisticado sofisticado nos alegra que amplíe estos horizontes hay tres regalos de eso nada ya estoy harta con las multas saquemos todo saquemos todas las cuestiones todos muy bien mucho dinero esa mujer tiene una canción muy bien positiva fraude bursadil ha dado positivo con herpes hace un videoblog semanal ¡hey! ¡cachen un bardock! pero esta semana alpo un bardock niga una chuchu para la chuchu ¿qué hace ese tipo? hola amigo buenas tardes no, no quiero escuchar esto ¿qué pasa es que estoy arriba y subo los volardos? quizás han de subirme los volardos ¿la verdad no se activa el seguimiento en línea de hoya? bueno, entendible el juego empezó hoy día siempre se boquen esos tipos cancelados ¿qué es el tipo? una conversión ¿a quién votaste? a rushmore no pensaba hacerle hacerlo, lo obvio vamos para allá vamos a la visión principal nada ¿esto cuánto tiempo llevo jugando? llevo como 10 minutos ¿no es cierto? ya ya me pasé bajaré bajaré oh, 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 oh rode mil gracias por el dado dame tu cuento, Ancaria gracias esta es la cosa gracias por el dado vamos a activar el cronómetro por si acaso porque realmente se me pasa el tiempo a mí sé que este tío amenaza a mi familia y quiere quedar sabe exactamente cómo captar mi atención bien morderé el anzuelo debo llegar arriba transformador tipo caverna vulnerabilidad detectada debo llegar ahí arriba no es cierto oh va hop, 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 hop los flujos de datos se dividen habrá dos cajas del CTOS ya la cámara ya listo listo salimos desbloqueé a esta ahora bueno, puedo directamente y la cámara ya tengo que desbloquearla usando la vista cámara una de dos esta está activada ¿no es cierto? y la otra viene por allá ya sigamos investigando escape vemos si es que hay alguna cámara por acá veo la la secuencia de datos por aquí la caja viene por acá por allá por allá bajemos la sensación ¡concha tu madre! dice explotar la a veces uno comete errores bastante hueones por lo demás vale decir tengo que subir primero de nuevo ahora está ni tu tu eso muy bien ahora sí puedo desactivar esto ¿no es cierto? no alcanzo pero la cámara acá me deja ¿no es cierto? escape ah, tenía que acercarme acá ya tenía que hacer eso primero y ahora lo puedo desbloquear este muy bien ahora bajemos nunca hagan explotar esas jugadas hay que tener tienen que tener cuidado cuando jueguen este juego en qué cosa está en la plata en la Q bajar el ascensor arriba suma el ascensor acá veo la caja tendría que activar esta cámara baja el ascensor desbloquear buenísima porque podría haber hecho con la cámara que estaba y no me di cuenta más arriba ok repito debo tener cuidado las cosas que le aprieto a Q bien ¿por qué no circula? ah, porque ya circuleando vea primero hay que desbloquear esto de aquí ¿no es cierto? está acá con eso desbloqueamos esto llega acá el sistema dato entonces de acá arriba ya no sirve regerigimos el tráfico por acá y listo perfecto tenemos este de acá desbloqueamos este de aquí necesito una tercera vuelta aquí dando vueltas perfecto ¿qué narices es esto? Bellweather Bellweather se mistica el departamento ¿qué es eso? una cámara por ahí ¿qué? también he sufrido ¿qué le pasa a su teléfono? ¿qué le pasa a su teléfono? nos quería ver si habías perdido facultades tenemos que hablar ah, y debería ser rápido irrumpir así disparó una alarma no es lo que tenía planeado pero nos van a interrumpir búscame elegiré un sitio agradable ¿por qué acosaría a mi hermana? no hemos hablado desde lo del Merlot parece que hay un objetivo nuevo para todos vosotros dejad lo que estáis haciendo y poneos en marcha tengo la cámara acá No, 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 no. No, 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 no. Me hace falta 2 baterías para hacer flotar a ese tipo. Explótalo. Explótalo. Buenísimo, explotó. Tranquilén. Dejemos que cargue la pila Explorar Otro menos Me queda ese Matemos a la vieja un salsa ¡Fuck! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Fuck! 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 ¡No veo ni mierda! Sigue tu instinto, Nicolás, sigue tu instinto ¡Sigue tu instinto! ¡Toma! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Fuck! 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 ¡Corre! ¡Corre, corre, hueón! ¡Corre, hueón! ¡Corre, hueón! ¡No quiero un arma! Permite, señora No me llame los Paco ¡Chao! ¡No! Aparte, los Paco me persigue el otro hueón igual ¡No! Para el fundar el arma mantén frustrado bien ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Noooo! Aquí va la gente, aquí va la gente, aquí va la gente Bien hecho Contra el tránsito no más Estoy para donde chucha estoy yendo Eso Wow Sacamos la carretera principal Puta, es el auto más lento Everlast Puta, me está acentuando la media, media persecución Wea Chau, 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 chau en el puente, chau en el puente Juegatela Acá Acá Tira la puerta del garaje por ir a la puerta de Jesucristo ¿Eso? Se neutralizaron Vienen por acá, really, 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 really De verdad vienen por acá Tira la puerta de Jesucristo Tira la puerta de Jesucristo Tira la puerta de Jesucristo Puta Puta Fuera Lo saqué, weón Estos de puta, güey Bueno, es bueno para perseguir a la gente, güey De acuerdo, Damien Hablemos Bueno, pero lo logré No debería haber matado al último, sí, pero Bueno, son detalles Pogamos una canción Aplicación multimedia no disponible ¿Por qué no? Ahora sí Debo ir al punto en sí en cuestión Marquémoslo en el mapa Es acá ¿Qué hizo, señor? Buenísimo Acá la cosa aparece Me dejando la cagada para variar ¿Familia feliz? La falda loca ha vuelto Pero Qué listo eres Yo pago esta ronda Damien ¿Me echaste de menos? Hiciste que llamaran a mi hermana ¿Qué hago aquí, Damien? Qué serio te parece Dios Nunca te relajas Quiero recuperar a mi socio Yo con el ordenador Yo con el ordenador Y tú sobre el terreno Con el trabajo, Billy Puedo ayudarte Los dos queremos lo mismo Respuestas ¿Quién nos atapó? Y sé que estás Atascado Lo suponía Pues Te traigo buenas noticias El Merlot ¿Qué pasó con el Merlot? El Merlot Con el Merlot la cagaste tú Mentira No ejecutaste un plan perfecto Si me hubieras respaldado Nadie se habría enterado Una niña de seis años Mi sobrina murió Porque tú te excediste Qué malo eres Me echas la culpa De tus problemas familiares Damien se propasó Hizo enfadar a los malos ¿Y yo qué? ¿Y tú qué? ¿Crees que son los malos? ¿Sufres tú? Me dejaron lisiado Me lo arrebataron todo No lo ves Eso es lo que no sube No necesito nada de ti Había otro hacker Había un segundo hacker Y sé cómo encontrarlo Bueno, puede ser Damien Pero no podrás hacerlo solo Me necesitas Tu problema es que yo No te necesito No te vayas Es una buena pista Gracias por el dato Chao Con ese dato Podría hacer muchas cosas Antes admiraba a Damien Me enseñó a desentrañar un código débil Y explotarlo Pero yo le enseñé a hacer lo mismo Sin un ordenador La gente puede ser más vulnerable Que sus sistemas Éramos un equipo fuerte Después de lo de Lina Terminamos No perdí el tiempo pensando en él Pero he encontrado mi vulnerabilidad Necesito saber lo que tiene del Merlot Misión cumplida No, punto de habilidad desbloqueado Después lo subiré Debo ir a Por acá Para eso vamos a hacer un viaje rápido Por aquí Estaba viendo ciertas cosas ¿Qué delitos están haciendo? ¿Cómo no? Este autónoma Ok, por aquí no podía irme Perdón amigo Oh, me piti un bolardo Yo creo que mejor tomo este auto de aquí Por acá De aquí para allá ¿Para canción ahí el día de hoy? ¡Suscríbete al canal! ¡yiquita! ya la apariencia ya la apariencia wow hop los volardos estamos llegando Perfecto Muy bien, yo se que uno debería meterse con un auto al cementerio, pero bueno, a la mierda Muy bien, de aquí en la tumba O de la pequeña niña Uy, choqué la tumba Tranquila, bachita ¿Sabes quién le sigue trayendo flores? No Pero esa niña tiene muchos amigos Tenía Hay que pasar página Lo sé Todos hemos sufrido una pesadilla horrible Pero deja de intentar arreglarlo No intento arreglar nada Aiden, sé lo que estás haciendo Sé que estás persiguiendo a los que lo hicieron Si insistes, volverás a ponernos a todos en peligro No corréis ningún peligro Porque yo os protejo Te estás oyendo Aiden, ¿por qué no paras? ¿Por qué? No se me para Y de saberlo Y de saberlo Eres mi hermano Y te quiero Pero Jackson lo es todo Pero Jackson lo es todo Y no dudaré en quitarte de medio Para que no sufra Prométeme Que pararás No puedes salvar a Lina Si, si fue él No te culpo Pero prométeme Que pararás Bueno Lo necesitamos Como familia Eso es un cine mentira Quizá ella tenga razón Lina está muerta No puedo cambiarlo Y si dejo esto de una vez Aló, buenas tardes Tienes un problema Un superviviente del estadio Si habla, te identificará ¿Un superviviente? ¿Cómo es posible? Supongo que no murió Calma Tengo un plan Nos vemos en Gorman Heights En la azotea Análisis Terremoto activado Desafío A ver Voy a intentar buscar esto Y aceptar esto Dudo que funcione Pero Lo veremos En la siguiente edición De Watch Dogs Haciendo mierda La tumba De Lina Adiosito amigo mío Oh, 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 oh Oh, ¿Qué pasó? Rasteando activamos Llega a todos los puntos de control Antes que se cae Te vas a tener que currar ¿Es una carrera? ¡Wow! ¡Es una carrera! ¡Oh, conchutumare! ¿Por qué estoy compitiendo? ¿Esto qué estoy haciendo? ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué carrera! ¡Qué carrera! ¡Qué carrera! ¡DesespLAB trata de Endovit no es igual! WUHUU!!! No vuelve ¡Vuelve! 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 ¡La mierda! ¡La mierda! ¡La mierda! ¡La puente! ¡No! ¡Muy del auto! ¡A la mierda! ¡Cruzo al puente! ¡Pierce! ¡No! sale tu auto por favor baja el puente por favor la que mierda, que mierda hice buggeé el puente nooo voy a perder puta por que mierda activé el puente me tira el agua conchotumare mantene para reaparecer sé que ha salido mal que se le va a hacer otra vez derrota perdido esta mi otro con peligro nunca lo oí ahora si adiosito amigos míos